Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy estamos en Alcampo. Veremos muchas novedades, promociones, ofertas y artículos de decoración. Por ejemplo, esta bombilla solar cuesta 3,99 y mide 17 centímetros. La podemos encontrar en varios colores, ideal para decorar balcones, terrazas o jardines. Este cactus decorativo se ve muy bonito, su precio es de 9,99 y es de porcelana y mide 33 centímetros. Continuamos con esta tortuga decorativa, su precio es de 5,99, pesa bastante y se ve muy interesante, es apta para interior y exterior. Y ahora seguimos con esta promoción, todas estas fuentes que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, antes estaban a 7,99 y ahora están a 5 euros, tienen un buen descuento, las tenemos disponibles en diferentes tamaños. Estas fuentes son aptas para horno, microondas, congeladores y lavavajillas y también son muy resistentes a los arañazos. De esta marca tengo unas cuantas fuentes, lo único que ya están un poquito feas, sobre todo por lavarlas en lavavajillas. Así que creo que voy a aprovechar la promoción y me llevaré una o dos. Continuamos con más novedades, por aquí tenemos varios modelos de botes con tapa, son de metal. Este en color gris cuesta 4,95, estos dos están a 5,99 cada uno, son muy bonitos, yo los veo ideal para las galletas o cereales. También tenemos por aquí más modelos, algo más pequeños. Este por ejemplo está a 4,99 y me gusta mucho. Yo tengo uno muy parecido pero un poquito más pequeño, entonces cuando me toca rellenarlo siempre me queda un poquito de café en el paquete, por eso mismo creo que debo de cambiarlo. Y también tenemos por aquí este recipiente con tapa transparente, su precio es de 4,99, es apto para lavavajillas y mide 26 centímetros de diámetro. Yo lo veo ideal para la tortilla o para una quiche. Y a 3,99 tenemos este portavocatas, es apto para lavavajillas y está disponible en varios colores, ideal para llevarnos el bocadillo al trabajo o a cole. Y ahora seguimos con este plato, es de cerámica en color blanco, su precio es de 2,95 y mide 17,5 centímetros. Yo lo veo ideal para presentar un sándwich o para las tostadas en el desayuno, bueno por aquí tenemos diferentes tipos de platos, todos muy bonitos. Por ejemplo a 4,25 tenemos este plato para bocadillo, fijaros que bonito es y es apto para lavavajillas. Muy bonito, al igual que este otro plato ideal para una tapa, su precio es de 2,25 y mide 20,6 por 11 centímetros. Continuamos con esta fuente bastante grande en color blanco, cuesta 8,25 y mide 39,5 por 19 por 8 centímetros. ¿Y qué os parece este cuenco? Es precioso en color blanco con borde en marrón, su precio es de 2,75 y mide 14 centímetros de diámetro. Es apto para lavavajillas y microondas, muy bonito. Y a 3,95 tenemos este mini asador de cerámica, está disponible en varios colores como el negro, blanco y algunos más. Se ve bastante interesante, yo lo veo ideal para presentar raciones individuales. Al igual que esta mini sartén de acero inoxidable, su precio es de 3 euros y es apta para horno y lavavajillas. También se ve bastante interesante y está muy bien de precio. Este bote hermético tiene un buen descuento, antes estaba a 5,99 y ahora cuesta solamente 1,97 y su capacidad es de 330 mililitros. También lo tenemos por aquí un poquito más grande, cuesta 10,99 y su capacidad es de 1,2 litros. Y ahora continuamos con este modelo de platos en color turquesa con borde en marrón, es una de las tendencias. Son unos platos muy bonitos, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, este plato hondo cuesta 2,25 y lo podemos completar con plato llano a 2,75. Están bastante bien de precio y son aptos para lavavajillas. Fijaros en este modelo de plato, qué interesante es. Cuesta 7,95 y es bastante grande, por lo tanto yo creo que lo podemos utilizar como bajo plato. Y para completar los platos que hemos visto antes, por aquí tenemos a 2 euros lo que es el plato de postre. Se ven todos muy bonitos. Y a continuación tenemos este modelo de vasos con relieves, son preciosos, en color verde botella, su precio es de 1,75. Están disponibles en diferentes modelos como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. También los podemos encontrar en varios colores. Y también tenemos por aquí este producto bastante interesante. Sirve para eliminar la cal de la plancha. Su precio es de 4,49. En la parte de atrás tenemos las instrucciones como lo tenemos que aplicar. Este mismo no lo he utilizado, pero he utilizado otro de aquí de Alcampo y la verdad es que funciona muy bien. Y ahora seguimos con esta alfombra para el cajón de la nevera. Su precio es de 4,99 de la marca Hata. Esta alfombra es anti-moo. Yo tengo una en color verde, esta es en color azul. Antes pensé que no servía para nada, pero desde que la tengo estoy muy contenta. Continuamos con más novedades. Por aquí tenemos diferentes modelos de bikinis y bañadores. Por ejemplo, este sujetador en color rojo con lunares en blanco cuesta solamente 9,99. Y está disponible en muchísimas tallas. Ya sabéis que en Alcampo hay una gran variedad de tallas, sobre todo tallas grandes. También lo podemos completar con este modelo de braguitas. También están a 9,99. A 20 euros tenemos un bikini completo. Este modelo de braguitas me gustan mucho, sobre todo que se pueden ajustar en los laterales. Al igual que el sujetador, también lo podemos ajustar a nuestras necesidades. También tenemos este otro modelo en color azul con motivos. También se ve bastante interesante, el sujetador es un poquito diferente. Pero también parece bastante práctico. Pero la braguita de este modelo de bikini no se puede ajustar. Por lo tanto, si sois de las que necesitáis la parte de arriba de una talla y la parte de abajo de otra, este bikini no os sirve. A mí me pasa lo mismo. Fijaros en este otro modelo de sujetador, bastante grande. Y lo podemos encontrar más grande aún. Y su precio es solamente de 7,99. Este otro modelo también se ve muy interesante. Me gusta mucho. Es de tirantes anchos. Bastante práctico para las personas que necesitan talla un poquito más grande. Todos los modelos se ven bastante interesantes. Y los precios aquí son muy agradables. En color verde me encanta. Este color se ve muy bonito, sobre todo cuando la piel ya está un poquito bronceada. Y el precio de esta braguita es de 3,99, pero no es ajustable tenerlo en cuenta. Y la podemos completar con este sujetador. Su precio es de 4,99. A 9 euros tenemos un bikini completo. Está genial de precio. El sujetador sí que es ajustable. Es algo bastante importante, por lo menos a mí me lo parece. Fijaros qué bonitos son todos. Y también los podemos completar con diferentes modelos de vestidos, faldas, pantalones cortos. Todos muy fresquitos y a muy buenos precios. Por ejemplo, este modelo de bikini me ha encantado. Es el que más me ha gustado, por lo menos a mí. Su precio es de 17,99. Está disponible en varios colores y diferentes tallas. Es muy bonito. Y tanto el sujetador como la braguita son ajustables. Así que comentadme debajo del vídeo cuál de los bikinis os ha gustado más de todos. Y también tenemos por aquí este otro modelo, bastante colorido. El sujetador es precioso. Es de estos modelos que te aporta un poquito de volumen en el pecho. Y al mismo tiempo hace que el pecho se vea muy bonito. El precio de este bikini es de 17,99. Y la braguita es bastante alta. Por lo tanto, con este modelo de braguitas nos sentimos muy cómodas. A mí me gusta mucho este modelo de braguitas. Ya que las otras, que son mucho más pequeñitas, no estás tan cómoda a la hora de agacharte. A la hora de jugar con los niños en la playa o en la piscina. Yo lo veo bastante bien. También lo podemos completar con este otro modelo de braguita. No es ajustable. La otra tampoco es ajustable tenerlo en cuenta. Continuamos con algunos bañadores. También están muy bien de precio. Por lo menos comparando con otras tiendas sí que están bien de precio aquí. Bueno, en Carefour también no está nada mal. Por ejemplo, este cuesta 19,99. Y lo podemos encontrar en diferentes colores y varios modelos. Para todos los gustos y necesidades. En la parte de atrás también se ve muy interesante. La espalda quedaría abierta. Y hablando de la playa y la piscina. Por aquí tenemos diferentes modelos de toallas con distintos diseños infantiles. Todas están muy bien de precio. Por ejemplo, las que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Todas están a 9,99. También las podemos encontrar más grandes y más pequeñas a diferentes precios. Según las necesidades de cada uno. Por ejemplo, esta en color azul cuesta solamente 7,99. Pero también es un poquito más pequeña. Y ahora seguimos con este espantapájaros. Bastante grande y también se ve muy interesante. Su precio es de 12,99 y mide 153 centímetros. Y también tenemos por aquí este modelo de taza. Su precio es de 1,99 y la podemos encontrar en varios colores. Es apta para microondas y lavavajillas. También tenemos este otro modelo, un poquito más grande. Su precio es de 1,75. También es apta para microondas y lavavajillas. Este salvamantel es muy bonito. Su precio es de 1 euro. También lo podemos utilizar como un elemento de decoración. También tenemos por aquí a 3,99 este rallador con mango de madera. Muy bonito. La base es antideslizante en color negro. Este rallador es bastante práctico. Sobre todo que no ocupa demasiado espacio. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Siempre os espero a todos. Gracias. Chau chau.